¡Qué aburrimiento! Se partió del Athletic y encima la vecina que se paseaba en pelotas se ha mudado. Vosotros al menos podéis comer patatas. Que no sabes lo duro que es esta abstinencia pa' un vitoriano. Pues imagina que no eres vitoriano. Si fueras Donostiarra no tendrías ese disgustico. ¿Donostiarra? ¡Pruden! Sí, claro. Y Pachi vitoriano y tú Bilbaína, ¿no? ¿Os imagináis cómo sería todo eso? Sería lo más parecido al infierno. ¡Serán paquetes! ¡Si en vez de leones parecen gatitas! ¡Ojalá volviera Clemente! ¡Au pa' Javi! Por fin ha llegado la tamborrada. Lo que me faltaba, el Donostiarra dando el coñazo. Pero mira que no es pesado. ¡Ojito, Leire, que para un donostiarra la tamborrada es tan sagrada como Don Elorzado! Nos vemos, chicas. Y guardadme el secreto de la patata, ¿eh? ¡Pachi, que aguante! Estás para toda la noche dándole que te pego. Que poste que yo le he oído sin querer, ¿eh? No, es para tanto. Solo han sido seis horas. Ese debe ser el que nos quiere alquilar la habitación. Pues a ver si está bueno. Yo con que tenga un buen paquete me conformo. A mí me vale con que sea limpio y amante de las tradiciones. Eso sí, que baje la tapa del váter. A ver, a ver... ¡La hórtiga! ¡Menuda semental! ¡Maldita, Leire, no lo vayas a asustar! Recuerda que necesitamos el dinero. Hola, mozo, soy Alejandro. Venía por lo de la habitación Zika, que se alquila. Siento el retraso, pero es que me ha costado un huevo aparcar el tractor. ¿El tractor? Ya. Pasa, pero límpiate bien los zapatos en el felpú. Os he traído unos espárragos de la huertica de mi pueblo. ¡Caparroso! Ah, gracias. Me vendrá genial para el revuelto de patata. ¿Y a qué te dedicas? Soy actor. Bueno, en realidad quisiera serlo. Ahora estoy haciendo un montaje de teatro que yo mismo he escrito. El monólogo del espárrago. Teatro, ¿qué coñazo? Un momento, ¿te desnudas? Teatro, ¿qué coñazo? Bueno, ya estoy harto de imaginar. Desde que se han ido las dos tías, lo de ser yo el vitoriano ya no tiene gracia. Pues a mí lo de ser actor me ha gustado. ¿Vosotros creéis que tendría talento? Nada, que lo mejor es ser, Bill Bain. Espera, si yo fuera don Ostiarra... ¡No, don Ostiarra no! Si yo fuera Navarro y le iré don Ostiarra... Pachi, ¿no estarás pensando que tú y yo nos niemos? No, no, ¿cómo voy a pensar yo eso? No puedo quitarme a Pachi de la cabeza. Nos imagino a los dos cogidos de la mano paseando por la concha. E incluso a Odón casándonos en el ayuntamiento. Lo que tenéis que hacer es dejaros de chorradas y poneros a zumbar. Ya verás así como se os aclaran las ideas. No es tan fácil, Muete, porque Leire no está mal. Pero somos de dos mundos diferentes. Yo soy más de huertica y ella es tan estirada... Bueno, esta cazuelita de patata ya está casi. Ahora te comes un plato y ya verás como se te aclaran las ideas. ¿Tú crees? ¿Y si me dice que no? Que Pachi es de los que se deja la tapa del váter levantada. No sé si podría estar con alguien como yo. Mira que eso es paradito los de la Real. Utiliza la táctica de Clemente. Un par de regates, mira esa puerta y patapumpa adentro. Venga, hombre, si está claro que Leire es tu media patata. ¿En serio? Joder, esto es más chungo que la final del campeonato de rabiosa de cascante. ¡Venga, que lo estáis deseando! ¡Uy, hombre, Pachi! Joder, hola, Leire. Pruden, será mejor que les dejemos oros que tendrán que hablar de sus cosas. No jodas, pituliano. ¿Si nos perdemos el lenguetazo? Que quería decirte que me encantó tu monólogo sobre el espárrago. ¿De verdad? Pues muchas gracias, mueta. Si quieres, te lo hago otra vez. No, gracias. No hace falta. ¡Venga! Menos chachara y más frotache. ¿Que... ¿Que te gustaría ver el vídeo de los fuegos artificiales del año pasado? Pues... Mira, de esto ya está el garganchón. Oye, Sleire, tú me gustas. ¿De verdad? No soy tan feliz desde que conocí a la oreja de Van Gogh. Un momento. Vale, ya de tu mundo de fantasía, Pachi. Te recuerdo que Leire es mi novia. Pues porque yo no he querido. Pues que Leire y yo no podríamos estar juntos. ¿Os está siendo divertido esto de imaginar cómo seríamos de haber nació en otro lado? Solo de pensar en el Pachi de Don Ostiarra me parto. ¿Qué dices? ¿Yo Don Ostiarra? Eso no es imaginación, eso es ciencia ficción. No, parad. Ni se os ocurra pensar en eso. Jodo. Con lo del casting que tengo esta tarde estoy más nerviosico que en la última carrera de tractores de cintro en higo. Tranquilo, ya verás cómo te relajas con esta infusión de patata. ¿Pero dónde se metió el Don Ostiarra, que está a punto de empezar el derbi? A ver si le ha entrado el cangue y le has ido a Francia. Buenas. Hola a todos. Hola, Paquito. Pero venga, Pachi, que empieza el partido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No tenemos un doble ahondada al Trivia? Ni de coña. Para empezar, vas a ir al kiosco y me traes la interview. Y después me limpias el marco de Clemente, que está lleno de roña. No sé por qué me vine a Bilbao pudiendo estar en un marco incomparable como Don Ostiarra. Bueno, Valeña, esto es una pesadilla. No hay nada peor que ser Don Ostiarra. Pues os habéis olvidado de algo. Si Pruden es el navarro y tú el Don Ostiarra... Oh, don Muete. Me ha encantado que me pusieras mirando a Caparroso. Pues sí. Es la primera vez que veo fuegos artificiales sin estar en la concha. Dios, pero qué asco.